Me río porque me río y esa risa de mi boca es como el agua del río que corre entre peñas locas. Me voy riendo, riendo y de ti voy arrancando. Más si me fueran siguiendo, más si me fueran siguiendo, me encontrarían llorando. Todo se fue en tu recuerdo y te vi partir cantando. De tu nombre no me acuerdo, más la herida está sangrando. Mucho, mucho te llevaste y por eso no te riñió. Que algo grande me dejaste, que algo grande me dejaste. Fue una pena y un cariño. De la pena yo me río y por el cariño lloro. Tú me lo diste, ahora es mío, gracias. Ese es mi tesoro. Mucho, mucho te llevaste y por eso no te riñió. Que algo grande me dejaste, que algo grande me dejaste. Fue una pena y un cariño.